La Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en esta ciudad rescató a una menor que supuestamente sus padres mantenían bajo condición de riesgo. La Procuradora Maribel Paulino dijo que la menor fue localizada en su residencia en el sector Vista al Valle, donde era dejada abandonada por sus padres. La niña estaba en estado de riesgo, los papás usan sustancias controladas y dejaban a la niña sola, los vecinos eran quienes le pasaban de comer y todo eso, entonces pasamos a rescatar a la niña y la pusimos bajo custodia de nosotros en el día de ayer, en un hogar donde nosotros pudiéramos tener el control. La menor fue entregada de manera provisional a su abuela, hasta tanto las autoridades concluyan con las investigaciones. Nosotros localizamos a la abuelita que vive en Tenares y estamos el día de hoy procediendo a entregar provisionalmente hasta tanto se culmine el estado de investigación. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.